hola a todos qué tal están bienvenidos a gustamontón mi nombre es sonia y la propuesta que traigo para el día de hoy te va a encantar porque son unos adornos de navidad que se hacen muy fácil se hacen en pocos minutos y como puedes ver decoran muchísimo estos adornos los puedes decorar y pintar de muchas maneras así que no te pierdas ni un minuto del vídeo porque te explico cómo hacerlo y me encantaría que me dejes un comentario diciéndome cuál de los adornos te ha gustado más como ya te habrás imaginado necesitamos hojas de periódico para hacer los adornos y las vamos a cortar en cuatro partes con las tiras de periódico vamos a hacer palitos muy delgados así que necesitamos un palito muy delgado como por ejemplo una aguja de tejer muy delgada o un palito de brocheta como estoy utilizando yo es importante que cuando hagas los palitos de periódico te quede un extremo más ancho y un extremo más estrecho los adornos los puedes hacer con los palitos sin pintar o pintando los palitos si no sabes cómo pintarlos abajo en la caja de información del vídeo te dejo el enlace a un tutorial donde te muestro cómo hacerlo en este caso vas a necesitar nueve palitos para hacer los adornos pequeños y para empezar a tejer toma tres de los palitos y no te pierdas el paso a paso a continuación básicamente este tejido consiste en que vayas doblando un palito sobre los dos palitos que están a la derecha y así ir repitiendo con el segundo palito espero que al estar pintado los palitos puedas ver el paso a paso con más claridad y básicamente la primera vuelta es la más complicada y después es mucho más sencillo como verás a continuación lo ideal para tejer cómodamente y de forma más rápida es ir rotando a medida que se va tejiendo como puedes ver ahora en el paso anterior no lo podía hacer porque los palitos estaban muy largos y me estaban chocando con el trípode de la cámara pero lo ideal es que lo vayas rotando a medida que lo vas tejiendo y verás que el adorno lo haces en pocos minutos y y y y y y ¡Gracias por ver! Al momento de juntar los siguientes palitos vamos a tener 3 extremos anchos y 3 extremos estrechos, así que tendremos eso en cuenta para meter el extremo estrecho en el ancho como estoy haciendo ahora o meter el extremo ancho en el estrecho como estoy haciendo del otro lado. Como puedes ver lo que se ha ido haciendo es tejer de menor a mayor, se va a ir ensanchando y cuando llegues a la mitad del adorno lo que vas a hacer es ir reduciendo hacia arriba. Como puedes ver ya he pasado de la mitad y ahora lo que estoy haciendo es reduciendo. Estos adornos además de que son ideales para decorar la casa o para regalarlos son ideales hacerlos para vender y así ganarte un dinerito extra porque se hacen muy rápido, son muy económicos de hacer y puedes hacer muchos en poco tiempo. Por cierto en mi próximo vídeo me gustaría mandar saludos a las 10 primeras personas que me dejen un comentario abajo de este vídeo diciéndome que quieren que les mande un saludo y que me digan cuál de los adornos les ha gustado más. Aquí ya estamos terminando de tejer la parte de arriba y cuando se te crucen de esta manera cuatro palitos ya has terminado. Antes de cerrar la parte de arriba aplica pegamento para que eso quede muy bien pegado y no se vaya a desbaratar. Y ahora el extremo que quedó por encima lo vas a pasar por debajo del palito que quedó enfrente. Ahora tira de los palitos para que quede todo bien ajustado y luego aplica más pegamento. Para hacer la argolla con la cual se va a colgar el adorno vas a doblar una de las tiras, la vas a cortar en diagonal y la vas a pasar por debajo de una de las tiras que está enfrente. Ahora corta todos los extremos sobrantes y vas a aplicar una capa de pegamento a todo el adorno. Una vez que ha secado el pegamento le podemos aplicar más brillo mezclando por ejemplo barniz acrílico transparente y brillante con un poco de purpurina o también lo puedes hacer con pegamento para decoupage o pegamento normal. A continuación te voy a mostrar otras opciones de cómo puedes pintar los adornos sin haber pintado los palitos previamente. Eso sí, es muy importante que antes de pintar el adorno apliques una capa de pegamento blanco y esperes que seque antes de pintar. Por ejemplo los adornos los puedes pintar con pinturas acrílicas, también puedes utilizar pintura de pared mezclándola con un poco de pegamento blanco para hacerla más flexible. Y luego de que ha secado la pintura ya puedes aplicar la purpurina. Si lo que quieres es pintar los adornos rápidamente lo ideal es usar pinturas en spray. Y ya para terminar pon un cordón, esconde el nudo y como decoración final se le puede poner algo muy pequeño porque como puedes ver los adornos quedan espectaculares así tal cual están. Así que al final lo que he hecho es pegarles un pequeño lazo de cinta de tela. Espero que te hayan gustado, que los pongas en práctica, que me dejes un comentario diciéndome cuál te ha gustado más. Si te ha gustado este vídeo regálame tu like, valoro mucho que compartas este vídeo con tus amigos en tus redes sociales y si no lo has hecho aún te invito a que te suscribas al canal. Es gratis y así recibirás todas las novedades que se publican. Adiós.